Y se entregó a la policía el joven que es sospechoso de haber asesinado a un guardia de seguridad durante un asalto a una estación de servicio en Ciudad del Este. Ustedes recordarán las imágenes, fue prácticamente un asesinato a sangre fría. Cuando llegaban hasta el lugar sin que se haya resistido el guardia, este joven le efectuaba un disparo. Y no contento con eso, después de robar la recaudación de la estación de servicio, bailaba, celebraba, festejaba aparentemente el asesinato. Fabio Junior Vera Casco, de 18 años, se dio por detenido en la dirección de policía de Alto Paraná. Fue sindicado por uno de los detenidos por el asalto y muerte del que resultara víctima Cristóbal Martínez, guardia de seguridad de una estación de servicio. Y Fabio Junior sería el autor de los disparos y tenía además ya una orden de captura. Días después del asalto, la policía detuvo a Jorge Luis Jiménez, quien sería el conductor de la motocicleta. Solo faltaba detener a Fabio Junior, quien alegó que estaba drogado y no supo decir por qué mató al guardia. Y él manifestó que no tenía más opción, ¿verdad? Nosotros teníamos la información de que él no tenía mucha cabida en el seno familiar, justamente por su adicción a algún tipo de estupefaciente. Y tampoco ya no podía más concurrir en aquella casa llana donde logramos la aprehensión del primer integrante justamente de este caso. Entonces, él no tenía más otra opción más que presentarse, ¿verdad? Ya que también su señora madre se encuentra detenida por algún tipo de hecho acá en la cárcel de mujeres y no tiene otro familiar quien le pueda sustentar o mantener en ese sentido. Entonces, por esa razón, él ya se presentó aquí en la oficina de Guadalajara. ¿Ahora sabe el video o él publica algo? ¿Para él está aquí? ¿Para él oye saná carme la barra, le sabe? ¿No se mandó a ir, madre? ¿No le mandó a ir a alguien por favor? Me tem parte, yo lo cujo ahí, ¿verdad? ¿Era algo que haya por ahí? Para drogado, niña. ¿Drogánderle, Iburoa? ¿No se mandó a ir, madre? ¿Ale, elmai, condel a Vicente o cuándo? No se anda ahí a probar, ¿verdad? ¿O pedí a ver para ir a mirar? No se mandó ahí, no me voy a ir a mirar. ¿Qué es así? No se mandó ahí, ¿no? ¿Puedo ir a con el dinero? No se mandó ahí. ¿Puedo ir a escopeta? ¿Se la arma? ¿A la hora o tiempo? No, pero voy. ¿Pero lléreo? No, lléreo, pero ya es mi papá, me salió en mi papá.